Bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale bom, 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 ponle fuego a misas Son, 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 chocaste eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Control pa' ganar los dos Así que dale bom, 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 ponle fuego a misas Son, 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 chocaste eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Control pa' ganar los dos Así que dale bom, 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 ponle fuego a misas Son, 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 chocaste eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Hey no, baby, hoy no vamos a dormir Hey no, baby, hoy no vamos a dormir Nothing now, yeah, yeah